Quizás os hayáis preguntado quién es el creador de los peinados que lucen los futbolistas. Esos cortes de pelo tan sofisticados y admirados. Soy yo, el peluquero de las estrellas de fútbol. Mi especialidad, el verde de los campos de fútbol. Y el de los billetes con los que me pagan. Siempre me preguntan, ¿en qué te inspiras? La creatividad me puede llegar en cualquier sitio. Por ejemplo, un día mientras barría, me surgió el pelo escoba de Thievi, jugador de la Almería. Normal que barrieran a su equipo a segunda. En otra ocasión, viendo la tele, me coincidieron los dibujos del pájaro loco. ¡Y Tate! Ya tenía look para Neymar. Aquel mismo día vi un documental de pollos en la 2 y así salió el pelopollo de Griezmann. Pero sobre todo lo que me inspira es la calle. ¡Uy, joder! ¡Qué asco! Ya podían recoger la mierda de perro. O llevarla a otro sitio. ¿Qué te parece, Alves? ¿A qué es muy cool? Cool no. Coolo. Que es de donde ha salido este peinado. Es una puta mierda. ¿Verdad? Todo el mundo recordará este style como... como el ñordo de Dani Alves. Y así ha sido. A veces soy un incomprendido. Como el peinado de Ronaldo. Cristiano no. El gordo. Y ya lo veis. He conseguido que parezca que el cholo tiene pelo. Bueno, y ahora ya os voy a dejar, ¿eh? Que tengo que peinar a la mayor estrella del mundo. Después de México. A Cristiano Ronaldo. Bye, bye. Bueno, ¿qué, Cristiano? Lo habitual, ¿no? Ahí va. Marchando 10 kilos de gomina. Chao. Chao. Chao.